Hola amigos, hoy estamos con el Top 2 CTC, Top 2 C, Face to Click. De alguna manera, cómo generar esos ingresos desde el hogar, cómo generar esos ingresos desde la casa. Hoy, con Neobus, después haremos un mensaje de meditación y de maestro de Zoom. Este vínculo de referido que les estoy dando aquí en pantalla, aquí lo tienen. Aquí va, ahí está. Ustedes podrán afiliarse desde ese vínculo de referido. Bueno, y que nos traen, le damos con un anuncio. Simplemente podemos hacer un click. Y nos abre la página para completar una serie de actividades. Dice que tiene un tiempo para comenzar a leer los anuncios. Y es a partir de las 15, ¿ok? Y que hay que estar pendiente con la hora. Bueno, tenemos ofertas. Tenemos juegos. Dice que podemos ganar 0.02 partidas. Hay ofertas, ¿ok? Hay ciertos países donde se activan estas encuestas y me han dicho que la gente gana muy, pero muy bien. Bueno, todos estos elementos que estamos viendo en pantalla hoy, no hay duda, esta página va para el top 2 de este contó del día. ¿Qué me queda ahora, amigas y amigos? Vamos a compartir con ustedes el top 1, que es precisamente el globaluciontrans.blogsco.com, sitio desde el cual podrán asistir y, ya sea, el top 1, aquí lo tienen. Y bueno, que desde el cual ustedes podrán ir, podrán llegar y recibir ese vínculo de referido tranquilamente. Vamos ahora a recibir, hablando de recibir el mensal Maestro Jesús, el más grande, el más bendecido. Hoy, nos invita el Maestro Jesús, hoy más que nunca, a recibir toda la luz de su corazón, para que podamos alzar los brazos y ser cada día personas triunfadoras, personas bendecidas con el éxito en la vida. Fin del mensal Maestro Jesús. Vamos ahora, amigas y amigos, a realizar obras de meditación. ¿Por qué realizamos obras de meditación? Simplemente porque debemos de mandarnos cada día en la energía de la riqueza. Y esta energía también llega por atracción energética y se logra desde la meditación. ¿Ok? Para ello vamos a visualizar hoy que nos encontramos en el lugar más alto del planeta. Restiramos el espacio, el espacio en nuestro interior. Ahora visualizamos que una esfera de luz nos cubre. Y esta esfera de luz tiene mucho brillo, así que recibimos también todo este brillo en nuestro interior. Ahora visualizamos que hay una estrella brillando para nosotros en los cielos. Así que brillan también nuestras manos. Podemos visualizar que hay dos estrellas brillando en el cielo ahora, brilla nuestra mente. Visualizamos que hay tres estrellas brillando en los cielos, brilla nuestro corazón. Son cinco estrellas brillando, brilla toda nuestra esfera de luz, separe, se extiende la esfera de luz. Así de simple, así de sencillo. Ahora visualizamos que una mano celestial de Dios nos eleva y nos lleva a un punto donde encontramos un hada. Esta hada trae aguas bendecidas. Visualizamos que tomamos de estas aguas y todo nuestro ser se llena de mayor brillo, todo nuestro ser de mayor esplendor y de luz. Ahora seguimos visualizando que esta mano celestial de Dios nos eleva y recibimos bendición de la unción, nada más y nada menos, de el brillo celestial, unción para nuestras vidas y llega un arco iris que trae esperanza en nuestra existencia terrenal. Revimos con bendición de nuestro ser el brillo hoy de este arco iris que llega a nuestra vida, el brillo de este arco iris que llega a nuestra existencia terrenal. Respiramos en nuestro ser, hay paz en nuestro interior y de esta forma ahora, amigas y amigos, digamos que llega precisamente un cofre, un tesoro celestial, trae tesoros celestiales y aparece una llave, una llave dorada para que podamos abrir las puertas terrenales y celestiales. La recibimos con bendición de nuestro ser. Ahora visualizamos que la mano celestial nos eleva más alto y de esta forma nos conectamos precisamente con la energía de miles de millones de ángeles de luz. Nos tomamos de la mano y visualizamos, vamos a visualizar luces de colores para que la Tierra se impregne de muchas bendiciones celestiales. De esta forma ahora visualizamos que llega el color blanco a la Tierra y cubre completamente a la Tierra el color blanco. Visualizamos que llega el color verde y cubre completamente a la Tierra el color verde. Llega el color azul, cubre completamente a la Tierra el color azul. Llega el color azul, cubre completamente a la Tierra el color azul. Llega el color azul, bajo la llama rosada. Llega la llama azul, cubre completamente a la Tierra la llama azul. Y llega la llama violeta, cubre completamente a la Tierra la llama violeta. Sentimos la llama violeta en nuestras manos. Sentimos la llama violeta en nuestro corazón. Sentimos la llama violeta en nuestra mente. Sentimos como la llama violeta se expande al universo. Cubre completamente al universo la llama violeta. Hay luz de llama violeta en el universo. De esta mágica forma, de esta mágica manera, en medio de la llama violeta nos preparamos para recibir la unción del Espíritu Santo. Llega a nuestra vida el Espíritu Santo. Nos invita a realizar obra de oración. Padre Celestial, te damos gracia por nuestra vida. Padre Celestial, te damos gracia por nuestra existencia terrenal. Padre Celestial, te damos gracia por todos los que nos rodean. Padre Celestial, te damos gracia por los alimentos. Padre Celestial, te damos gracia por las aguas que hemos podido beber. Padre Celestial, te damos gracia por la infraestructura donde nos ha permitido habitar. Padre Celestial, te damos gracia porque nos has permitido elevarnos por encima de las adversidades. Padre Celestial, te damos gracia por los estudios que hemos podido realizar. Padre Celestial, te damos gracia por los trabajos que hemos podido desarrollar. Padre Celestial, te damos gracia porque nos elevas de la adversidad. Padre Celestial, te damos gracia por la paz que otorgas a nuestro ser. Padre Celestial, te damos gracia porque cada día nos permite realizar obra de oración. Padre Celestial, te damos gracia porque sabemos que haces llegar tu luz a los más necesitados y enfermos cada día en la tierra para que puedan sentir esperanza por vivir. Amén. Bien, amigas, amigos, excelente. Recuerden que estoy para apoyarlos cada día desde lo que sería el top 1. www.globalanciontrans.co.com De antes, muchísimas gracias y muchas bendiciones a todas y todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.